El partido contra Querétaro, las expectativas y las ilusiones eran otras, distintas a las que nos encontramos hoy en día. Pero bueno, se dieron así. La vida puso estos dos partidos malos en general y que eso te lleva a los resultados negativos. Pero somos conscientes que con trabajo, con mucha más humildad, podemos revertir esta situación que estamos pasando. Y que nosotros mismos nos pusimos solos. Los jugadores, los que estamos dentro de la cancha, nos metimos en esta situación. Y así como nosotros nos hacemos cargo, tenemos que tratar de revertir la situación nosotros solos. Tenemos todas las condiciones y todo lo que nos brinda el cuerpo técnico, el material para poder revertir y no volver a caer en estos errores. Diego, cinco goles. Si Querétaro los hizo, ¿ustedes podrán? ¿Cómo salir a jugar ante la necesidad de tantos goles? Sí, a ver. Esto es fútbol. Cuando nos fuimos nadie pensaba que no íbamos a venir con siete goles en contra. Por ahí pasaba en la cabeza que podíamos llegar a perder, sí, porque jugamos contra dos rivales que te pueden llegar a ganar. Pero nunca pensábamos que con tanta diferencia o volver con siete goles en contra. Esperemos poder revertir esta situación de los cinco goles en contra. Y tratar de clasificar a la siguiente fase, que es el objetivo de todos nosotros, los que estamos dentro del vestuario. Y creo que para toda la afición también es lo que estaban esperando. Pero bueno, te vuelvo a repetir. Nosotros estamos muy tranquilos. No por los resultados y por las cosas, sino que estamos tranquilos porque sabemos que podemos revertir la situación. Sí, estamos muy tristes, pero con ganas de luchar para cambiar esta imagen del club. Diego, ¿qué se dejó de hacer o qué les faltó en estos dos partidos para regresarse con siete goles? Sí. Bueno, el partido con Querétaro fue muy malo en todas las líneas. Te lo voy a repetir. Nosotros nos hacemos cargo porque no jugamos bien. No jugamos. Si hay algunos responsables, solamente son once. Los once que entramos dentro de la cancha. No hay ningún responsable más. Ni la afición, ni la directiva, ni mucho menos el cuerpo técnico. Los únicos responsables de estas derrotas son los jugadores. Y hay que hacerse cargo. Es de hombre hacerse cargo y nosotros estamos acá para hacernos cargo. No hemos hecho lo que nos pidieron. Durante toda la semana, Pedro y su cuerpo técnico, no hemos hecho casi nada. Y bueno, es eso. Lo que ustedes vieron. No presionamos en las líneas. No marcamos bien en las pelotas paradas. Creo que no hay mucho como para sacar de positivo de esos partidos. Sino que tratar de no volver a cometer todos esos errores que cometimos en estos dos encuentros. Y el partido de mañana, jugar con mucha bronca y tratar de revertir la situación y dar una alegría a la gente. ¿Y también la forma de jugar, pensando que tienen que montar 5 goles en 90 minutos? No. Creo que no. Tiene que cambiar, sí, nuestra mentalidad. Me parece. Tenemos que salir como salíamos en la primera fecha, que si bien no conseguíamos los triunfos, se veía un equipo firme, un equipo que quería ganar. Quizás las cosas no le salían bien, pero se veía un equipo que quería ir para adelante. Tenemos que volver por ese camino. Tratar de, cuando las cosas no te salen. Porque es normal que puedas cerrar 10, 15 goles, puedas cerrar 30, 40 pases. Pero la actitud y las ganas de querer correr, de querer luchar, de querer ayudar al compañero, siempre tienen que estar. Y quizás en estos dos partidos nos faltaron esas cosas. Pero eso lo vuelvo a repetir. Que tácticamente quizás estábamos bien. Pero mentalmente fueron los 11 que estábamos dentro de la cancha los que estábamos haciendo las cosas mejor. Diego, ¿cómo van a esperar a que lo van a tratar de especular, a esperarlos, que a ustedes se desesperen? ¿Cómo van a venir a atacarlos? ¿Cómo esperan ustedes? Yo calculo que van a venir a jugar. Con la confianza de saber que tienen un resultado muy amplio y muy positivo para ellos. Me imagino que van a venir a esperar a ver lo que hacen con nosotros, a meterse, a replegarse un poco atrás. Sabiendo que la necesidad y el tiempo que va pasando a nosotros nos va a poner un poco más impaciente a medida que vayan pasando los minutos del juego. Calculo que ellos van a venir y van a acoplarse un poco en el fondo y darnos el inicio del juego a nosotros. Diego, ¿se sienten contentos? Te lo pregunto porque, por el accionario futbolístico de los dos partidos, se vieron muy tantos apáticos en nuestra sesión. ¿Crees que no hay felicidad en el grupo? ¿Se sienten contentos? ¿No están a gusto? Yo estoy feliz. Sinceramente, yo estoy... Lo dije hace una semana y lo sigo pensando de la misma manera. Yo estoy muy agradecido y muy feliz de estar donde estoy. Me ha costado muchísimo y la verdad que cada día que pasa me fortalezco un poco más para poder seguir luchando, para seguir consiguiendo mis objetivos y mis sueños. Gracias a Dios estoy en una institución que me quiere. Estoy en una ciudad que la gente me brinda su cariño día a día. Estoy feliz de estar acá. Eso creo que ya es un poco más personal. Yo te puedo contestar por mí que estoy bien, estoy cómodo y con muchas ganas de revertir esta situación. Que estas cosas tienen que pasar. Tienen que pasar para demostrar nosotros que no somos nadie todavía. No conseguimos nada. Todavía para hacer algo en la institución o alguien en la historia del club hay que conseguir título. Es lo único que marca. Podemos individualmente jugar bien, podemos meter goles, podemos atajar todo. Pero si no conseguís título, no, quedás en la nada. Va a ser un lindo recuerdo y nada más. Nosotros lo que estamos acá es que queremos conseguir algo que hará en la historia del club, pero en lo grupal y no en lo personal. Diego, por lo que acabas de comentar al principio de la entrevista, ¿futbolísticamente crees que le alcanza a Sato? Que le comentas que futbolísticamente se robó bien, pero en cuanto a actitudes, cuando a ver, no hubo eso. ¿Se va a alcanzar a Sato, futbolísticamente hablando? A ver, futbolísticamente yo lo que por ahí me refería es que tácticamente estábamos bien. Después con la pelota como que nos apresurábamos muchísimo. Por eso decía que los únicos responsables, porque tácticamente hacíamos todas las cosas que habíamos planificado. Pero después cuando teníamos nosotros la pelota, que teníamos que hacer lo que sale de uno, no lo hacíamos. Por eso hay que replantearse, hay que revertir esta situación. Nosotros, los jugadores, nadie mal. Porque tenemos todo, está todo servido. Tenemos la afición que nos acompaña, tenemos ustedes que nos apoyan también, tenemos el cuerpo técnico que se brinda al 100% para nosotros, y la dirigencia que nos da todo. Es solamente cambiar la cabeza de nosotros, los jugadores. Es lo único que nos está pasando hoy. Somos los responsables y tenemos que revertir porque lo hemos demostrado. En poco tiempo, cuando nadie daba nada por nosotros, hemos cambiado pensamientos. Cuando todos decían que el santo iba a pasar desapercibido, en un momento hemos cambiado esos pensamientos y esas cosas se transformaron a positivos. Obviamente, con esta caída que hemos tenido, los pensamientos y esas cosas vuelven a aparecer. Pero nosotros mismos tenemos que convencernos que lo podemos volver a cambiar.